Mazda, Mavis, esto, chamamé y mi sueño, los otros centales atrás de la barrera, al punto de los 1.689 metros, la gano, a tu el comando por el lado del medio, el número 5, Mavis, ventaja sobre el número 3, Chanta, corre entre la cendura, dos piscinas, las chucas, todos cabernos atrás, Mazda, esto, el puntero entra al primer codo, Mavis, el número 5, la ventaja sobre el 3, Chanta, a su costado el 7, Chabode, por dentro del número 2, Fritz Vinal, más atrás lo hace, el número 4, Mazda, esto, mi sueño, cerrando la marcha de Mavis, el puntero Mavis, el puro puesto, ventaja sobre el número 7, Chabode, tercero de la base del número 2, Fritz Vinal, el puntero Mavis, el número 3, Chanta, también por esto, más atrás, Mazda, mi sueño, la ventaja de Mavis, el puntero Chabode, ahora, va a ingresar a los últimos 800 metros de carrera, el número 7, Chabode, en taja, son el número 5, Mavis, y siglas, el puntero Chabode, ventaja sobre el número 5, segundo, el número 3, el número 2, el puntero Chabode, en taja, son el número 5, Mavis, ¡Viva! 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 ¡Viva!